Música Pues muy buena familia, en otra ocasión más aquí en Jardín Teca Esta vez os voy a enseñar como mantener vuestra hiedra pues como está esta Esta hiedra tiene 3 años como mucho y está estupendamente vigorosa y está creciendo como la veis Nosotros la estamos tutelando aquí por la valla, luego os enseñaremos como la hacemos Y aquí en este caso para que mantener vuestra hiedra que crezca por donde vosotros queráis Si os fijáis aquí tenemos estas partes que están creciendo por abajo Todo, todo, todo esto Y como veis pues nosotros los cuidados que hacemos a la hiedra de mantenerla bien húmeda Tenemos el riego puesto ahí Un tubo de 15 por goteo Unos 10 litros por hora, bastante económico, no sale mucha agua Muy económico este tubo, cuesta muy poco y la verdad que quita mucho trabajo Y que vamos a hacer hoy, pues vamos a poner esta hiedra por abajo y todas estas partes que vemos La vamos a aprovechar porque muchas de ellas estaban enterradas y tienen raíz Y esta hiedra la vamos a poner por aquí abajo para darle un poco más de crecimiento por aquí Por donde queremos que esté creciendo Como si queréis, está en pleno apogeo, está creciendo por todos lados Pero también está creciendo por abajo y no queremos que crezca por abajo Sino que crezca por arriba para que nos tape la valla Que es lo que queremos Así que simplemente Seguimos hasta aquí Y con nuestras pijaditas Si queremos un poco de raíz, pues tiramos un poco más Para nuestros brotes y que nos sirvan Siempre tener cuidado con las tijeras y el riego Es muy goloso Os lo digo por experiencia que alguna vez me he llevado el riego Y todos estos brotes de bosquejes o como queréis llamarlo O restos Se pueden utilizar para plantarlo Nosotros como veis también abonamos además de con gallinacea Abonamos con la ceniza que quemamos en invierno Pues como aquí la calefacción es de leña Pues abonamos la tierra con la ceniza que quemamos Como veis con estos brotes algunos ya salen con su propia raíz Bien formados Y lo único que habría que hacer es volverlos a meter debajo de la tierra y ya está Luego habría otra posibilidad como es esta Que tiene muy poca raíz abajo Pero que sí que se le podría Una hormiga en la mano Pero sí que se les podría aprovechar para poder esquejarlos bien Que eso lo veremos a continuación Pero muchos de ellos ya tienen raíz Así que los vamos a aprovechar directamente poniéndolos en tierra En una macetilla aparte O en el sitio donde tenemos Pues un poco menos Y que vaya tapando las calvas Entonces la idea es seguir un poco así Por esta línea Dejarlo un poco más Curioso ir quitando todo lo que sobresalga Y así que tire la planta para arriba Esta planta se va desmadrando Si fijáis ya el vecino tendrá hiedra por todos lados Entonces nosotros hay que estar pendiente Para ir metiéndola Para que nos tape Porque si no se va para abajo Y como veis mirad Sale por aquí abajo de esta madera Y al final no tira para arriba Y lo que nos interesa es que nos tape Lo que nos tape el suelo Sino que nos tape para arriba Así que voy a seguir Y a ver que tal queda todo esto Y ya no lo veréis Y bueno otra cosa que os quería enseñar De cómo tutelar bien la hiedra Para que os tape bien una valla Como pues esta por ejemplo Es que estos brotes ya no los cortamos Sino que estos brotes Los intentamos meter Para que sigan cubriendo Y seguirán cubriendo Y seguirán cubriendo Hasta que Cubra lo que nosotros queramos Como veis este ya aquí Se está yendo al vecino Pues lo cogemos Y lo traemos para nosotros Y como veis está súper de madera Por todos lados Pero nos viene bien porque Vamos tapando Lo que queremos que tape Que es la valla Por aquí abajo se va yendo Pero por aquí arriba Va tapando Que es lo que nos interesa Con mucho cuidado De no romper nuestras plantas Esto nos han costado Que estén así Pues unos tres años Pues hemos ido Tutorando, tutorando, tutorando Y al final pues mira En una plantilla Que no que sé Como estaba Eso hemos ido cubriendo Pero Pues como sería cualquier plantilla pequeña Pues al final Se ha ido cubriendo Y se está cubriendo Y solo con aborarlo Un par de veces Ir tutorándolo Cortando por abajo Y tenemos una planta Que la verdad Que es muy fácil de mantener Lo único que necesita Esta planta Es sombra Y agua Básicamente En un sitio no muy expuesto al sol Porque se pueden clarear Las hojas Pero como veis Este es el sitio perfecto Debajo de unas arizónicas Y completamente al sol Y si veis que se os Que no se os resiste Pues tenéis también Cachos de alambre Podéis cogiendo un cacho de alambre Lo ponéis Y se queda tutorado Donde queráis Así que nada Yo ya estoy limpiando Un poco por aquí abajo Y lo voy a dejar Todo perfecto Y estos han sido Unos cuantos consejos De como Podar vuestra hiedra Ahora Seguiré podando Y ahora os enseñaré Como reutilizar Estos esquejes Que por ejemplo Este es otro Que es perfecto Ya para reutilizar Así que Vámonos Entonces aquí Lo que hemos hecho Es coger nuestros Estos brotes No tienen No tienen raíz Habéis visto antes Que había algunos brotes Con raíz Que son estos Que tengo aquí Que van a ir directamente A tierra Los tengo que limpiar Todavía un poco Y estos brotes Que tengo aquí Sin raíz Que los voy a meter Directamente en cristal Siempre lo he intentado En plástico Y nunca me ha salido Nunca he conseguido Brotar Hiedra En agua Si que entierra Bastante Pero como habéis visto Pero en cristal No hemos conseguido Todavía Brotar Hiedra Así que Vamos a Meter A disponernos A meter Estos brotes En agua Voy a probar con el cristal Yo creo que va a ir mejor Los voy a dejar así De largos Algunos largos Otros picados Improvisando un poco Improvisando un poco Llenando nuestros Botes de cristal En este caso Y veremos si en 15 días Hay raíz Lo que se recomienda En estos casos Es dejar nuestro esqueje Sin que toque La hoja El agua Porque lo que pasa Es que se pudre Y tienes que cambiar El agua Y realmente Lo que hace Es pudrir el agua Y no sale la raíz Y veremos Si este método Es efectivo Y bueno Una vez que hemos terminado De poner nuestros esquejes En las botellas de agua Ahora nuestra otra forma Que hemos dicho Que íbamos a hacer Es Con los esquejes Ya bien cortados Y Puestos con raíz Un poco en agua Remojando Utilizamos Nuestra maceta Que previamente La hemos llenado Con un poco De piedras abajo Para que filtre bien La tierra Y con buena tierra Aquí Enriquecida Y una mezcla Con sustratos Y Procedemos a hacer Los agujeros En este caso Voy a poner Cuatro Forma Z Cogemos Nuestra hiedra Con un poco De raíz Como podéis ofrecer Y la metemos En el agujero Presionamos Presionamos un poco Cogemos otra La metemos Cogemos otra La metemos Y cogemos otra Y la metemos Y ahora tendríamos aquí Nuestra maceta Con Estas hiedras Y veremos el resultado En dos semanas Si han agarrado Estas que tienen raíz Y si estas de aquí Han empezado a brotar Con sus raíces En agua En esta botella De cristal Porque Plástico No lo conseguimos Así que nada Gente Si os ha gustado Este vídeo Acercado a la hiedra De como mantener De como mantener vuestra hiedra De como mantener Vuestra hiedra Verde Y bien polada Y bien tutorada Para que Os tape bien Lo que queráis tapar Pues darle un like Compartir este vídeo Y suscribiros Si no estáis suscritos Así que Nos vemos En la próxima Aquí en Jardín Teca Un abrazo Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo Y un abrazo